...los que están pensando pasada de 15 años, ¿no? A esta sesida, qué hermoso, traje de los alumnos, ¿sí? Muy bien, es el trabajo del curso de novelaje de esta gestión 2014 del Centro de Apoyo a la Inglaterra. No se olviden... ...no se olviden... Muy bien... ...es cada año, ¿no? Es el primer año. Muy bien, pasen todos, por favor. Los aplausos, señores, los aplausos. Antes de haber recibido un fuerte aplauso para Ana, los que han hecho posible a este desfile. Iván está a la cabeza, el profesor de novelaje. Un fuerte aplauso a la cabeza de este desfile. Está Iván, atrás van las modelos, las modelos que han sido, que han sido las que han desfilado las ropas que se han hecho en este curso de novelaje. Estamos aguardando a la presencia. ¡Graciel! 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 Y ahora por fin un aplauso al don René, director de la Plaza Cantuta, que abre este espacio para que la gente pueda usufruir de momentos agradables como este. Gracias don René, la palabra contigo. ¡Graciel! 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 O tienes que instalar como esta esiste, como nacer, no hay una Musik. ¡Graciel! ¡Graciel! Tú le pido... Gracias.